Jamie, buenos días, buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir un espacio con el medio ambiente. Bueno, quisiera que inicialmente nos contara hace cuánto tiempo se dedica la labor del reciclaje. En esta labor llevamos 12 años. ¿Cómo nace la iniciativa de dedicarse al reciclaje? Bueno, el tema del medio ambiente por sí es un tema que me apasiona. Tengo un compromiso con el medio ambiente y nace a raíz de que iniciamos unas huertas caseras donde empezamos a implementar la recolección de todo lo que son residuos orgánicos para los abonos. Y ahí vimos la necesidad de que era muy poquito lo que estábamos haciendo por el medio ambiente y decidimos empezar a reciclar, a conocer el mundo del reciclaje, qué era el reciclaje, clases de reciclaje, clases de materiales e iniciamos así nuestra labor en el municipio de Sesquilé. ¿Por qué le interesó el tema del reciclaje? Porque una de las enfermedades o dolos de nuestro medio ambiente es la acumulación de residuos sólidos que nosotros desde los hogares emanamos y que no tenemos la costumbre o la sana costumbre de estar separándolos y colaborar y contribuir a que el tonelaje de basuras que va a Doña Juana o a cualquiera de los rellenos, pues disminuya. Es una obligación de cada ciudadano aportar algo al medio ambiente. Desde su oficio, ¿qué es lo más difícil de implementar o qué es lo más difícil de realizar? Bueno, pienso que la labor más complicada en el mundo del reciclaje es acostumbrar a las personas que todos estos utensilios se deben lavar. No importa el uso que le demos en nuestro hogar, pero hay que lavarlos. Cuando nosotros vamos a destapar una caja de estas, así como esta se denomina comprimido y se denomina tetrapack. Cuando nosotros vamos a comprimirlo porque viene sin lavar, pues los olores que emana y las bacterias a las que nos exponemos son demasiadas. Entonces es una sana costumbre invitar a la comunidad a que por favor este envase se lave y a la vez se comprima. ¿Qué pasa cuando se comprime? Baja el volumen. Y cuando se lava, pues nos evitan a nosotros posibles enfermedades que podamos contraer. Cuéntenos dónde se encuentra su centro de acopio y si tiene algunas rutas establecidas para la recolección de reciclaje. Bueno, el grupo de la Fundación Recuperando Medio Ambiente somos madres y padres cabezas de familia que trabajamos mancomunadamente y tenemos cada quien nuestro centro de acopio. ¿Por qué? Teníamos una ruta selectiva, pero desafortunadamente se termina y no queríamos parar con la tarea. ¿Qué hicimos? Cada quien tenemos un espacio pequeñito al que denominamos centro de acopio. Hemos sensibilizado a la comunidad, hemos invitado a la comunidad, caramba, traigan por favor su reciclaje. Acá se lo recibimos con mucho gusto, acá lo separamos y tenemos una ruta especial que nos recoge nuestro reciclaje. Quizá para las personas no es muy claro cómo se hace la separación de residuos. Cuéntenos cómo usted realiza la separación. Bueno, la separación desde un centro de acopio es diferente a la separación que se hace en nuestros hogares. En nuestros hogares, pues cuando estamos haciendo el oficio de la casa se puede separar porque conocemos directamente el material. Cuando estamos dentro de un centro de acopio lo primero que debemos tener en cuenta es un tapabocas, unos guantes y una cofia. Hoy pierdo el año por el lado de la cofia. Pero dentro del mundo del reciclaje tenemos cantidad de materiales diferentes. Les voy a enseñar unos muy poquitos. El cartón, que ese se separa por calibre. Tenemos el tetrapac, también tenemos muchísimas clases de tetrapac. Tenemos la vasija, que esta es la que más emanamos en los hogares. Esta se clasifica también por diferentes calibres. Tenemos el tetrapac. Este tetrapac es el de la leche. El dolo que mayor encontramos en el tetrapac es que desde nuestros hogares debemos acostumbrarnos a lavarlo y a comprimirlo. También tenemos el mayor dolo que tiene la tierra que es el plástico. El plástico también viene por calibres y debemos separarlo según color y calibre. Cuando nos llega el polio, cuando todos esos plásticos que traemos nosotras las amas de casa a diario para el almuerzo, pues qué debemos hacer, lavarlo inmediatamente, ponerlo a secar y luego sí llevarlo a la bolsa para separar. Tenemos el periódico, tenemos el aluminio, tenemos el vidrio, que son todas las botellas. Esas también se separan por colores y por el grosor de la botella. Es decir, que son muy pocos los residuos de los hogares que no se pueden aprovechar. ¿Cuáles son esos residuos? Los peligrosos y los higiénicos. Los peligrosos son los únicos residuos que no. Los peligrosos sí se aprovechan, pero hay entidades que se dedican a su recolección, como es el tema de la CAR. Y de otras entidades que se han dedicado a las medicinas, a el tema de todo lo que es de líquidos, de químicos. Y también tenemos otro que es el higiénico, que ese sí es el único que no debe por nada el mundo contaminar, el reciclaje que reutilizamos. ¿Cómo ha sentido la acogida de las personas del municipio a su labor? Excelente. Nosotros en estos 12, 13 años que llevamos de labor, hemos logrado llegar al corazón de muchas personas, donde ya saben que si van a tomar cualquier, cualquier elemento para reutilizarlo, pues tienen tanto compromiso que se toman el trabajo de venir en cinco minutos hasta el centro de acopio y traérnoslo. ¿Cree que de alguna manera la labor que usted realiza con el reciclaje ha incentivado a las personas del municipio de Sesquilé a que reciclen? Sí, estoy totalmente convencida. Muchísimos, muchísimos vecinos, amigos, cinqueros que antes no hallaban que hacer, o personas que les dicen, pero venga, yo para qué separo si cuando saco el carro a la basura veo cómo revuelven absolutamente todo. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues venir a nuestro centro de acopio o ir a cualquier recuperador del municipio y entregarle su reciclaje correctamente separado. Desde la Fundación Recuperando Medio Ambiente, ¿ustedes manejan algún tipo de sensibilización, como charlas, talleres para las personas que quieran reciclar o para incentivar a la cultura del reciclaje? Claro que sí, sí señora, nosotros hacemos una labor combinada, nosotros enseñamos a las personas la seguridad alimentaria que implementan con los mismos elementos que nosotros tenemos en nuestro hogar para reutilizar y cuando dirigimos esas huertas caseras, de paso les estamos enseñando cómo se debe separar, qué pueden reutilizar, les damos consejos cómo utilizar algunos de los elementos. Por ejemplo, el tetrapag es uno de los elementos que se creó para conservar la leche, entonces este conserva perfecto nuestros alimentos, es uno de los que no deberíamos tirar, sino reutilizar en nuestras neveras. ¿Qué disposición le da usted al material reciclable que recoge aquí en su centro de acopio? Bueno, al máximo, al máximo tratamos de reutilizar y de enseñar y de crear en la gente la conciencia de que reutilice. Por decir algo, ustedes ven acá las materas, nosotros hacemos todo tipo de materas, colgantes, de piso, reutilizamos las botas y ahora, debido a que uno le dice a la gente, tenga su propia hortaliza, que eso es delicioso, coger una lechuga cultivada por usted mismo, no, pero no tengo el sitio donde, donde. Entonces, por ejemplo, llegaron estos baldes, estos baldes obviamente se desinfectan muy bien y aquí tenemos espinaca. Ahora, con la dificultad de encontrar plantas, plantillas o plántulas totalmente orgánicas, entonces como vimos esa dificultad, ahora permitimos que nuestras huertas caseras llegara hasta el punto de la flor y de la semilla y tenemos nuestros propios semilleros y como ustedes ven, pues en todos los elementos los reutilizamos al máximo. Acá tenemos el semillero y ya en muchos hogares vemos la reutilización. Todo esto es que ha venido en el reciclaje y lo hemos reutilizado para materas. ¡Gracias!